Nos dice video media útil de un patinete eléctrico. ¿Cuál va a ser vuestro próximo patinete? Nos consulta de dónde salen los patinetes reacondicionados. Esta es la pregunta también que a mí me hacen en el taller, me hacen en las consultas, me hacen continuamente. ¡Ah! ¿Qué pasa, Raiders? El otro día os pedimos en Instagram que nos hicierais cualquier consulta relacionada con el mundo de los patinetes. Y hoy os vamos a contestar. Para ello, vamos a recibir la ayuda de nuestra Community Manager, Bea, que ha recopilado las mejores de esas consultas. ¿Qué pasa, Raiders? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos con la primera, ¿vale? Nos pregunta José Ramos. ¿El patinete Rockway Pro se puede meter en campo? ¿No tiene las ruedas como el dual? Es una buena pregunta. Para una buena pregunta tiene que haber una buena respuesta. Por utilizarlas, claro, es que las puedes utilizar. No va a haber ningún problema. Pero, si ese tipo de terreno es por el que vas a ir siempre, te recomiendo que te pongas unas ruedas de tacos. Si es un uso esporádico por campo, te vale perfectamente. Y si encima son de gelante pinchadas, pues mucho mejor. Hombre, claro, eso por supuesto. Aitor Merce, ¿vale? Nos pregunta, ¿cuál va a ser vuestro próximo patinete? Aitor Merce, si te contestara, tendría que matarte. Que no. Tenéis el nuevo modelo en la página web. Es el Raider. Podéis echarle un ojo que vais a flipar. Vale, la próxima pregunta nos la hace mark.mn barra baja. Nos consulta de dónde salen los patinetes reacondicionados. Los patines reacondicionados. Hay mucha gente que no sabe que se pueden adquirir patines reacondicionados. Pues estos patines salen de exposiciones, de ferias, de influencers. Estos equipos llegan al servicio técnico y se les hace una puesta a punto exhaustiva. Al final el patín queda como nuevo. Y tienes un patinete con algún rayajo, algún kilómetro, pero por un precio mucho más bajo. Y ayudamos a... El medio ambiente. Eso es. Labor importante. A ver, unas preguntas más repetidas. De Alicante 03. Nos pregunta, ¿cómo conseguir la placa de homologación de su usuario Rockway? Que nada más tienes seis meses de antigüedad. Esa pregunta me hace pensar dos cosas. Una, que no nos sigues en nuestro canal de YouTube. Y dos, que no has visto el vídeo donde explicamos todo el tema de la DGT. Te aconsejo que le eches un ojo a este vídeo. Ah, y Alicante 03. Suscríbete, por favor. Atanasio barra baja x24 nos pregunta, ¿existirá un esmero K3? Atanasio, el modelo K2 viene del Himalaya. De la montaña K2 del Himalaya. Puede haber otro patín que se llame Everest. O incluso Teide. Pero K3 no. Habrá... El K2 seguirá evolucionando. Igual que el K2 vino el K2 Pro y el K2 XL. Pues habrá otra versión de K2. Lo que me está dando una idea. ¿Cuál? Estaría bien que alguna vez, en algún modelo nuevo, los usuarios pudieran decidir uno de los nombres, ¿no? Oye, pues... Pues lo podemos hacer, ¿os gustaría? Dejadlo en comentarios. Vale, 9 barra baja 06. No hace una pregunta directamente, sino que nos lanza una sugerencia. Nos dice, ¿estaría bien que se pudiera hacer envíos a Canarias? Pues 9 barra baja 06. Estaría muy bien. De momento, desde la página de SmartGiro, solo hacemos envíos a la península. Pero sí es cierto que en Canarias disponéis de tiendas, grandes superficies, donde podéis realizar la compra. También disponéis de talleres oficiales, donde también podéis comprar repuestos para los patines. Os dejamos el link en la descripción. Vamos con la siguiente, que nos la hace Franchito HG2. Una pregunta bastante interesante. ¿Cómo poner una batería externa a un patinete? Pues... Franchito. No te voy a decir cómo se pone, porque no lo recomendamos en absoluto. Nuestras baterías llevan un doble de sistema de seguridad, que si manipulas o pones una batería externa, puede que este sistema de seguridad no funcione o funcione mal. No es nada recomendable. En el servicio técnico, todos los problemas que hemos visto de baterías, es por culpa de una manipulación. Ya sea meter una batería que no es, una batería que has hecho en tu casa, que ahora hay muchos tutoriales de cómo hacer baterías. No lo aconsejamos, baterías externas. Entonces, ya te digo, no es nada recomendable. Nuestros modelos todos disponen de varios modelos de batería que puedes elegir. Entonces, si quieres un patín que tenga mucha autonomía, cógete el que más batería tenga. Pero nunca manipules. Cris5 Aigall nos hace una pregunta bastante interesante también. ¿Se puede poner la base de goma de los patinetes nuevos a los antiguos del hijo? Cris5. Claro que se puede. Siempre y cuando las medidas de esa base de goma sean las mismas que las del chasis. Si son, por ejemplo, las gomas que llevan ahora los crossovers, para los antiguos, claro que valen. De todas maneras, si no está ya colgado, en breve va a haber un vídeo en nuestro canal de YouTube donde explicamos cómo realizar la operación. Vale, Orja, barra baja reyes.21, ¿saldrá alguna vez oferta para el crossover dual max LR? Pues mira, reyes, por haber llegado hasta aquí, mírate el comentario fijado y tendrás una sorpresita. Casta121 nos pregunta, ¿vais a sacar vinilos para los patinetes, especialmente para el modelo Raptor? Casta121, los vinilos en los patinetes molan mucho y lo hemos planteado alguna vez, pero sabemos que muchas tiendas y talleres de nuestra red lo hacen, así que se lo dejamos un poquito a ellos. Os recomiendo que les preguntéis y lo miréis y veréis que el trabajo que hacen es genial. Siguiente, Borja. Ale.macías.barra baja. Nos consulta dónde poder llevar el patín a arreglar con el problema de la holgura. Ale Macías, a ver, no se trata de un problema. La holgura en el mástil es un mantenimiento. Más bien ocurre a lo mejor en algún modelo más antiguo. Puedes hacer dos cosas, gestionarlo directamente por nuestra web de SmartGiro para que te lo vean en el servicio técnico o te recomiendo que lo hagas tú en casa. De todas maneras, te dejo aquí arriba el enlace para los tutoriales del SAT para que veas que es súper fácil y que lo puedes hacer desde casa. Nos dice barra baja punto romero 28 punto barra baja. ¿Cuántos kilómetros debería durar una batería con un uso normal? Vale, romero. Esta es la pregunta también que a mí me hacen en el taller, me hacen en las consultas, me hacen continuamente. La autonomía puede variar en función del peso. Está claro que no me va a durar lo mismo la batería a mí que a Bea, puesto que nuestro peso es diferente. Depende del tipo de terreno, depende de la temperatura que haya. Todo puede variar. Nosotros hacemos un cálculo para la autonomía. Esto sería con un peso de 75 kilos en un terreno llano y la velocidad eco. Todo lo que sea salirse de ahí, por supuesto que restará un poco de capacidad la batería. Entonces ya te digo, es una pregunta muy difícil de contestar. Borzón, reptil barra baja 1312, nos pregunta, hace dos meses compré el bombín para hinchar la rueda. Se referirá al inflador automático. El compresor. Eso es. Lo he usado dos veces y ahora no me va. ¿Soluciones? Vale, pues reptil, por ejemplo, puedes utilizar el chat de la web y hablar directamente con los técnicos o puedes mandar un correo a info arroba margiro punto es y que por ahí también te van a dar una solución. Utilices la vía que utilices, en pocos días te lo habrán solucionado. Ya verás. Es Antiu. Nos pregunta que por qué no hacemos un patín que lleve a 100 kilómetros de autónomo. Pues yo le diría a Cessantiu que por hacer, podríamos hacerlo. Y 200. Pero el coste de estos patinetes para los usuarios sería muy alto. Nosotros siempre intentamos buscar un equilibrio entre el precio y las prestaciones de los patinetes. No hay mucha gente que necesite hacer 100 kilómetros diarios. Intentamos crear una conjunción de patinete y batería en el que la autonomía entre dentro de lo que suele hacer la gente diariamente. Tenemos patinetes que tienen bastante autonomía. Si te fijas en el tractor de 23, se acerca mucho a esa cifra. Pero claro, yo creo que no sería un patinete que a la gente le interesara comprar un patinete de 100 kilómetros. Imagínate lo que pesaría. Bueno, la siguiente pregunta me encanta. Nos la hace Urban Electric. Nos dice, ¿Vida media de un patinete electric? Nadie mejor que vosotros tiene la respuesta a esa pregunta. Urban Electric. Todo depende del mantenimiento. Así que la vida media de un patinete, ¿de qué depende? De ti. Del mantenimiento que lleves, de que lo cuides, de que lo cargues con el cargador original. Que no estrujes la batería hasta que te quede el 1%. Está claro que hay piezas que son de desgaste y cuando se acaba su vida útil, se pueden cambiar. Pero siempre hay que llevar un buen mantenimiento del patín. Si no lo cuidas, te va a durar muchísimo menos. Si lo cuidas mucho, pues como un coche. Cuéntale los que nos llevaban al SAT y el de tu amigo. Pues mira, hace poco al SAT vino un patín con 11.000 kilómetros. Y estaba nuevo. Se le había llevado un buen mantenimiento, un buen engrase, o sea, las cargas perfectas. Y yo tengo un amigo que lleva más de 20.000. Seguro que alguno de vosotros ha superado esa cifra. Y si es así, mandarnos una foto que la vamos a publicar. Vale, siguiente pregunta. Nos la hace Sandry Power. Dice, me acabo de comprar un K2 Pro. ¿Qué accesorios creéis que son imprescindibles para llevar conmigo? Sandry Power. Lo más importante es lo que llevamos aquí. No dentro. Esto en general. El casco. Ese es uno de los accesorios más importantes. Después del casco, el hinchador de ruedas. Yo lo veo también súper importante. Y para llevarlo, la bolsita frontal. Hemos sacado ahora un ganchito para colgar la bolsa de la compra, la riñonera, la mochila. Y luego te recomendaría algún sistema antirrobo. La alarma, que no veas cómo suena. O la cadena con los dígitos. Vale, pues te digo lo mismo que al otro usuario que nos había comentado. El cambio de lija. El cambio de lija. Pues tenemos un vídeo que si no está subido ya, lo va a estar en breve. Así que mírate nuestro canal de YouTube que lo vas a tener ahí. Daniel Horta, barra baja 13, nos dice, Smart Hero Speedway es el mejor. Daniel, tienes razón. Es el mejor. Habuki, punto, barra baja, nos dice, el Smart Hero Roadway próximo y nuevo puede tener algún descuento mejor. Siento decirte que no tienen descuento porque es que ya se les ha hecho una rebaja bastante importante. Entonces ahí ya no se puede bajar más el margen, lo siento. Pero que sepas que cuando se hace una promoción de algo, ya sea de nuevos o de mis nuevos, se publica en las redes sociales. Así que ya sabéis, seguirnos, darnos like, comentar. Doy fe, doy fe. Vale, la siguiente pregunta nos la haces. No, no, no. La siguiente pregunta te la voy a hacer yo a ti, Bea. Venga, ve. ¿Te gusta este tipo de vídeo? Me encanta. ¿Y crees que volveremos a hacer más vídeos de este estilo? Pues todo depende de vosotros, Raiders. Si interactuáis con nosotros, nos dejáis comentarios, me gustas y demás, ¿nos plantaremos a hacerlo al menos una vez al mismo o una vez cada poco tiempo? A mí me gustaría. A mí también. Me parece una manera muy bonita de poder contactar con los usuarios del Smart Hero. Pues sí, la verdad. Lo haremos más veces, yo creo. Así que nada, Raiders, hasta la próxima, hasta el próximo vídeo. ¡Nos vemos!